Hola a todos, bienvenidos una vez más a la familia Cañón Malinois. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y hoy os traemos un vídeo donde vais a aprender cómo educar a vuestro perro a que acude a la llamada, pero con distracciones. Así que si quieres aprender, quédate y no te lo pierdas. Pero antes queremos saludar a nuestros seguidores, a Rafael y a su perrita Sasha, a Adolfo y a su perrita Roca, a Diego y a sus perros Kiara y Mateo, y a Luis y a su perrita Lulu. ¡Hola! Y si aún no estás subido a nuestro canal, dale más a que te suscribas para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. ¡Adelante vídeo! A continuación vamos a ver cómo enseñar a tu perro a acudir a la llamada con y sin distracciones. En este vídeo trabajaremos inicialmente sin distracciones para luego trabajar con una distracción muy importante, la comida. Esta situación puede ser similar, por ejemplo, a cuando tu perro se encuentra en el suelo, comida no acta para comer. Para que tu perro entienda que si le llamas debe acudir hacia ti, haya lo que haya. Pues no debemos olvidar que gracias a la llamada, si tu perro acude y está educado, podrás evitar un accidente. Pero antes de nada, para comenzar necesitaremos una correa larga para asegurarnos de que todas las prácticas sean efectivas. La correa debe ser ligera y suave, para que no nos quemen las manos si tu perro tirase y para que además puedas recogerla sin problemas para cuando necesites ayudar a tu perro a venir. Deberá además tener un nudo al final para que haga de tope cuando se necesite y así no se nos suelte la correa de las manos. La seguridad es primordial. También necesitaremos premios para premiarle cada vez que acude a la llamada. Si tu perro no es muy glotón, podrás usar también su juguete favorito, tal como te muestro a continuación. ¿Iron Ben? ¡Muy bien! Aquí lo que hacemos es ofrecer su juguete si acude a la llamada, en vez de darle comida, y tendría el mismo efecto reforzador. Vale, comenzaremos primero por lo más importante, y es que tu perro se distraiga, para aprovechar el momento y llamarle, y si acude premiarle. ¿Ven? ¡Muy bien! Aquí de nuevo se va, y se vuelve a entretener. No está atenta a mí, así que genial. Aprovecho para llamarla de nuevo. ¿Dora Ben? ¡Muy bien! Una cosa que puede ocurrir es que veas que tu perro te persigue, no se distrae, y por tanto no puedes llamarle porque ya está contigo. Para eso puedes buscar un ayudante que le llame la atención y lo distraiga, y aprovechar nuevamente ese momento para llamarle. Tu ayudante puede enseñarle su juguete, o incluso agarrarla del collar, para distraerla de su focus de atención, que en ese momento, era yo. Una vez que se vuelva a distraer, volvemos a repetir la llamada. ¿Dora? ¿Ven? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! Que se vuelva a ir. Perfecto, la volvemos a llamar. Si vemos que por mucho que la llamemos no acude, podemos tensar un poco la correa para llamarle la atención, y si finalmente acude le premiaremos. En mi caso no necesité de recoger correa, con solo tensarla fue suficiente. ¿Dora? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! Si vemos que sin distracción en nuestro perro lo está haciendo bien, podemos practicar también sin correa. Pero lo haremos primero con distancias muy cortas, y poco a poco iremos aumentando. ¿Dora? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! Las distancias cortas serán fáciles, pero cuando vayas alejándote más, verás que empezará a ser más complicado. ¿Dora? ¿Ven? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! Si ves que la primera no viene, paciencia, no te enfades. Usa siempre un tono divertido y alegre, para que tu perro tenga motivación para acudir. ¿Dora? ¿Ven? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! Una técnica que podemos usar para que acuda más rápido podría ser tocar palmas para motivarle, o correr un poco hacia atrás a la misma vez que la llamamos. E incluso si le hemos llamado repetidamente, podemos decirle no, para indicarle que lo que está haciendo no es lo correcto. ¿Dora? ¿Ven? ¡Dora! ¡Vente, ven, Dora! ¡Vamos! ¡Dora! ¡Vente, Dora! ¡Dora, Dora! ¡No! ¡Ven! ¡Muy bien! Tras practicar esto mismo repetidamente, conseguirás fácilmente hacer que tu perro acuda, aunque estés lejos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Dora! ¡Dora! ¡Ven! ¡Muy bien, Dora! ¡Muy bien! ¡Torpeana! Si nos enfadásemos porque no viene ni la primera ni la segunda vez que la llamamos, cometeríamos un grave error, pues nuestro perro está aprendiendo y es normal que se equivoque al principio. Y nunca, nunca te enfades con tu perro después de que haya acudido a la llamada porque resultó que tardó mucho, porque harás que no entienda qué es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer, porque si al final tu perro acude, lo único que debes hacer siempre es premiar. ¡Ven! ¡Dora! ¡Ven! ¡Muy bien! Incluso podemos aprovechar que el Trigante también le llame y le dé premios si acude a su llamada y hacer entonces un llamado doble. ¡Dora! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Dora! ¡Ven! ¡Muy bien! Conforme tu perro vaya superando determinados metros, nos iremos alejando cada vez más. Y ya estaríamos listos para empezar a trabajar la llamada con la distracción de la comida. Para ello necesitamos un ayudante que ofrezca comida a tu perro, pero que no se la dé, que tu perro no se la coma, aunque sí puede chuparla o saborearla un poco, y en ese momento le llamaremos. Cuando acude a la llamada, le premiaremos nosotros. Comenzaremos a practicar con correa larga, y tu ayudante tendrá solo un trozo de comida para distraerlo. Poco a poco irá ofreciendo mayor cantidad de comida, y por tanto será más difícil. Y cuando nuestro perro no acude a la llamada, recogeremos correa, dejando los últimos metros para que tu perro acuda por sí solo hacia ti. Recuerda que es importante al recoger correa no liarnosla en las manos, simplemente vamos a ir recogiendo y dejándola en el suelo. Cuando practiques sin correa, es muy importante animarla a acudir a la llamada sin enfadarnos, porque si no, va a preferir siempre la comida de tu ayudante, y te ignorará. ¡Dora, ven! ¡Ven, Dora! ¡Ven! ¡Ven, mi Dora! Sin correa y con comida como distracción será mucho más complicado, y si tras llamarle mucho no acude a la llamada, puedes decirle no, para que entienda que no está haciendo lo correcto, y volver a llamarla con un tono divertido, eso siempre, y mucha paciencia de nuevo. ¿Dora? ¿Ven? ¿Dora? ¿Ven? ¿No? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! ¿Dora? ¿Ven? ¿Dora? ¿No? ¿Ven? ¡Ven, mi Dora! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora se lo complicamos mucho más. Además de que mi ayudante tendrá muchos más premios en la mano, se permitirá que chupe y saboree la comida, y aún así debe acudir a mi llamada. ¿Dora? ¿Ven? ¿Ven, Nora? ¿Dora? ¿Ven? ¿No? ¿Dora? ¿Ven? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y así, repetición tras repetición y día tras día, tu perro aprenderá a acudir a tu llamada cuando la necesites. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que haya sido de gran ayuda y que hayáis aprendido mucho. Si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Chau!